sister y bueno acá empieza el viajecito vamos a subir los vidrios listo buen viaje y acá venimos a la estación de servicio para cargar combustible las hamburguesas del loco Johnny las hamburguesas de Smith Smith así que bueno, chau esquina próxima para Goya delgad son refachero primo enseguida vamos a pasar por los eucalyptus el campo de mi amigo Damián que cosa? mira los pajaritos me agarró sed me agarró sed me agarró sed mi abuela muy top y todo pero no comía los mates comió mate abuela jaja que lindos ojos que tenés hermanita ¡Gracias! El puente de Santa Rosa Un hermoso día la verdad Un solazo ¡Wow! Esos pinos Me encantan Me recuerda a la exploración que hice La otra vez con Nikon Y sacamos un par de fotos Después voy a volver Un rico paso se ve Muy bueno Te imaginas explorar de noche Turbio El sol Nuestra querida estrella Me parece una montañita Porque va a marchar Un camioncito Sería la nueva YPF La nueva nueva Acá vinieron, ¿vale? Nosotros no vinimos acá No vinieron No Nosotros nos vamos a marear el chat Están acá con agua Muy lindo la verdad Parece que hay una especie de feria acá en Goya El sol El sol El sol El sol El sol Qué cheto Bueno, vinimos a hacer un par de compras Ahí está el espejito No, qué fachero que estamos Yo con mi busito nuevo Mirá, la pelota de boca Esta es la parte de comidas Mirá, acá está el Red Bull Mi dulce leche favorito Qué copao Qué cosa tan rica El café es vida El café es vida Estaría para jugar un fútbol ahí Se le presta para un fútbol No, 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 no Bueno, estamos paseando acá en la ciudad de Goya Dando un mini paseo acá Con mi familia Abuela Abuela Mirá, Mafalda Puestitos Vamos a una feria Una feria de Goya Ojo El café No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no El café es un cúl Por ejemplo Mirá, venimos a un full. Acá por tomar un cafecito. Acá por tomar un re cafecito, con unas medialunas. Mortal. Agua. Interesante. Qué loco. Qué copa, una cámara de seguridad. Este sería el puerto Goyano. Bueno, al parecer está todo caído. Esto es lo que quedó. Mala mía, te hizo. Mala mía. Acá estamos en la city de noche. Callejón. Hay que una casa. Carlos. Ni lo conozco. Carlos. Hola, colectivo. Me recuerda al viaje del torneo de Taekwondo 2019. Qué un recuerdo. Qué dice ahí? Barrio Villa Orestina. Ay, nos había un chongo. Comedorcito. Yacin está perdiendo 4-2 contra Huracán. 4 a 2. Estuvo riquísimo. Lo conozco. Conozco. Gracias por ver el video.